explicarle a mis hijos, o tratar de explicarles qué pasó, porque ellos ven a las abuelas que una piensa rojo y otra piensa un blanco y negro. Dos realidades completamente distintas dependen de las historias que tú hayas vivido. Entonces, nosotros tenemos una historia, porque siempre le escriben los vencedores, ¿no es cierto?, en que tenemos un Salvador Allende que tiene calle, un Salvador Allende que tiene una estatua frente a la moneda, y que para muchos de nosotros no debe tener ninguna calle, ninguna estatua, porque es el gran causante de todo lo que pasó, porque en el fondo él sembró odio de clases en Chile y trató de imponer una dictadura marxista y dieron señales gravísimas, como por ejemplo, y por eso que por ejemplo, cuando vino Fidel Castro, yo me acuerdo, porque les puedo contar alguna ley, pero cuando vino Fidel Castro, que se paseó un mes y medio por Chile, no le trajo un ron, no le trajo ron de regalos, ni le trajo una caja de manos, el regalo oficial fue un fusil ¿Qué es lo que nos implanta? ¿Los frases en Chile y al menos lo que nos da un? ¿Y desde el punto en el?